La Voz de América presenta... Se duplica la cifra de migrantes y desplazados en el mundo durante la última década, estima CNUR. La historia de un migrante venezolano en México que ayuda a otros desplazados, cobertura especial sobre el Día Mundial del Refugiado. Además, Biden celebra las 300 millones de dosis aplicadas a estadounidenses contra el COVID-19. Y Estados Unidos establece fiesta especial para celebrar el fin de la esclavitud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Yasmín López y comenzamos esta emisión del Mundo al Día con una cobertura especial por el Día Mundial del Refugiado que se celebrará este 20 de junio. Durante la última década, la cifra de migrantes, refugiados y desplazados en el mundo se duplicó. Por primera vez, el informe anual de CNUR dedica un capítulo especial a la situación de Centroamérica y México. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, cubrió en Ginebra el lanzamiento de este reporte. Celia, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuáles fueron los puntos relevantes o más representativos de este informe? Yasmín, realmente el enfoque en Centroamérica y también la migración venezolana resaltan en este reporte, asegurando que casi cuatro millones de venezolanos han sido desplazados de su país. Más de cinco millones se encuentran refugiados. Al mismo tiempo, más de un millón de niños han nacido en estado de refugio. Y en términos de Centroamérica, ellos ahora, según este reporte, cuentan por el 12% de todas las aplicaciones a nivel global de refugio. En especial, aquellas personas que vienen desde El Salvador, Guatemala y Honduras, teniendo en cuenta la situación específica en la frontera entre México y los Estados Unidos. Vengo como país a país. Dijo a la voz de América desde un albergue en Ciudad Juárez, el haitiano de 31 años, Christoph Denna, quien hace parte de las estadísticas reveladas en el reporte global de tendencias de desplazamiento forzado 2020 de la Agencia para Refugiados de la ONU. Lo que es realmente impactante es que en los últimos 10 años el número de personas que son refugiados o desplazados forzosos ha aumentado a más del doble, por lo que el número ahora es de 82 millones 400 mil personas desplazadas de sus hogares, ya sea en su país o más de 26 millones que han cruzado las fronteras nacionales en busca de protección en otro lugar. Explicó a la voz de América desde Ginebra, Jillian Trex, alta comisionada asistente para la protección de ACNUR, quien resaltó la difícil situación en Centro y Suramérica, donde, según el reporte, la cifra de refugiados y migrantes venezolanos ha alcanzado los 5 millones 400 mil exiliados. Es muy importante en nuestro informe que reconozcamos a estos millones de personas que huyen de esas condiciones en Venezuela y la generosidad de los países vecinos. De acuerdo con Trex, a esto se suman las limitaciones de acceso a refugio en un año de pandemia. Para finales de 2020, más de 867 mil 800 personas habían sido desplazadas forzosamente de Guatemala, a El Salvador y Honduras, alrededor de 80 mil más que en 2019, reveló el reporte, lo que ha llevado a Estados Unidos a ampliar su programa de reasentamiento, compartió. La voluntad, por ejemplo, de aceptar los delitos violentos y la violencia de género, que son un gran problema en la región, como base sobre la cual se puede hacer una solicitud de condición de refugiado, por lo que estamos viendo cambios significativos. Según Trex, es importante la labor que está haciendo los Estados Unidos y un cambio en las políticas que son mucho más amigables con los refugiados, asegurando que ellos ya están en conversaciones para colaborar en el proceso de reasentamiento de estas personas y también indicó que tienen la esperanza de que muy pronto se pueda levantar el Título 42. Yasmín. Se le hagan muchas gracias y a pesar de las dificultades, las difíciles condiciones de miles de migrantes, siempre hay historias de resiliencia. Nuestro corresponsal Víctor Hugo Castillo, desde Reynosa, México, nos cuenta sobre un venezolano que deja a un lado sus propias carencias para ayudar a otros. Roberto Rivas tiene la esperanza de volver a reunirse con sus hijos que ya están en Estados Unidos. Muy pronto lo seré, me reencontraré con él. Casi un año y medio ha sido la espera de este venezolano, quien ahora está en un albergue de migrantes en Reynosa, México. Este es el registro de la solicitud de asilo. Mientras la mayoría espera por ayudas, durante su estancia en el albergue Senda de Vida, Roberto Augusto Rivas se ha dedicado a ayudar con el ingreso de migrantes de diferentes nacionalidades. País de origen, Nicaragua. Para este hombre originario de Maracaibo. No es fácil estar afuera y haber perdido todo. Solo queda el recuerdo de su carrera de 23 años como funcionario público y miembro de la oposición en Venezuela. Persecución política, el ciudadano está contrario a las normativas del gobierno, la protesta cívica, eso se convirtió en una situación bastante difícil y de inseguridad para mi persona. Rivas asegura que en su equipaje lleva a donde quiera que va su compromiso con el servicio público. Por eso no dudó en ofrecer sus conocimientos a quienes como él migraron con lo poco que les quedaba desde países sumidos en crisis económicas y sociales. Pero llegar a México y esperar el proceso MPP no ha sido fácil. De secuestro, de violación, de problemas psicológicos, de problemas de salud por la misma ansiedad. Él es solo uno de los más de 25 mil migrantes con casos activos de MPP, anhelando reunirse con sus seres amados. Y gracias al presidente Biden va a ocurrir. Con el retorno de Estados Unidos al cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas a través de los protocolos de protección mundial a los migrantes. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México. Bien, y tras las secuelas que deja el camino de la migración hacia Estados Unidos para miles de personas, una organización humanitaria en El Salvador les ofrece a mujeres retornadas las herramientas para reinsertarse a la sociedad. Claudia Saldaña tiene la historia. Aquí nosotros también somos América, aquí también es el sueño americano, o sea, en nuestro país. Con ese pensamiento, María Eugenia Monge resume las ganas con las que se ha involucrado en un nuevo proyecto. Un programa de apoyo a mujeres migrantes que buscaron ingresar a Estados Unidos de forma irregular, pero que no lograron cumplir su meta y fueron retornadas a El Salvador. Ahora ella es parte de una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores que entrena a mujeres en un novedoso oficio. ¿Cómo se reparan las tablas de surf? ¿Lo que es enfibrar, englasear? Este programa piloto comenzó en las playas del Departamento de la Libertad hace dos meses con un grupo de 12 mujeres. Después de las lecciones aprendidas del proyecto, nosotros queremos ya iniciar un proyecto aún más amplio, con un mayor número de beneficiadas. En el programa Transformando Vidas tenemos otras iniciativas que suman a esto de estas 12 mujeres. Las participantes aseguran que no volverán a intentar un viaje que solo les dejó recuerdos amargos. Ver en el camino mujeres morir, niños llorar, mujeres violadas, hombres maltratados. El programa busca que ni ella ni otras mujeres piensen en emigrar. Además del entrenamiento, se dará un capital semilla para que emprendan sus propios negocios y se asocien. Mi anhelo más grande es transmitir mis conocimientos a otras mujeres retornadas para que no vuelvan a vivir ese sufrimiento de irse del país y dejar a su familia. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 30 mil personas han sido devueltas este año a los países del Triángulo Norte. El gobierno salvadoreño busca disuadir nuevos intentos de migración irregular con proyectos como este. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Quédese porque miles de mexicanos hacen largas filas en Tijuana con un mismo propósito. Al volver, les contamos de qué se trata. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, flotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua, como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Este viernes, el presidente Joe Biden celebró que Estados Unidos ha suministrado 300 millones de vacunas contra el COVID-19. Para conocer los detalles, nos enlazamos a esta hora con nuestro compañero Jorge Agobian en Washington, D.C. Jorge, ¿cuál es el reporte actual sobre la situación? Yasmín, en general, en el país han disminuido las hospitalizaciones, los casos y las muertes de COVID-19. Pero en aquellos estados donde los niveles de vacunación son inferiores, el caso de hospitalizaciones va aumentando, según lo alertó el propio presidente Joe Biden, el día de hoy desde aquí, desde la Casa Blanca. Y según cifras oficiales, en 26 de los 50 estados del país, más el Distrito de Colombia, se ha vacunado al 50% de los adultos. Pero por delante está el objetivo del presidente. 300 millones de dosis de las vacunas anti-COVID han sido administradas en Estados Unidos, reportó este viernes la Casa Blanca. El anuncio fue presentado con beneplácito por el presidente Biden, cuya meta es que el 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de la vacuna antes del 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra su independencia. Nos dirigimos a un nuevo verano muy diferente al del año pasado, un verano brillante, un verano de alegría. Pero como prometí desde el principio, les hablaré siempre claro, lo bueno, lo malo y la verdad. Y la verdad es que las muertes y las hospitalizaciones se han reducido drásticamente en los lugares donde la gente se está vacunando. Pero desafortunadamente los casos y las hospitalizaciones no están disminuyendo en muchos lugares, en los estados con tasas de vacunación más bajas. En realidad están aumentando en algunos lugares. Hasta la fecha, un 65% de los adultos estadounidenses ha recibido al menos una dosis y un 55% están completamente vacunados, según datos oficiales. Pero la mayoría de quienes aún no han sido inmunizados probablemente no lo hará, según lo reveló una encuesta de alcance nacional realizada por la agencia de noticias AP y el Centro de Investigación NORC de la Universidad de Chicago. Las masivas campañas de vacunación ocurren mientras se levantan las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia. Incluido el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados, lo que ha generado un rápido regreso a la normalidad prepandémica. Y la Casa Blanca planea celebrar el próximo 4 de julio como la independencia del coronavirus. Pero en el Senado hay líderes republicanos que también promueven la independencia del tapabocas o cubrebocas en el transporte público. Una de las pocas medidas que todavía no han sido levantadas por el gobierno federal. Muchas gracias, Jorge. Mientras tanto, en Tijuana ya empezaron a aplicar las vacunas donadas por la administración Biden. Vicente Calderón nos informa que el gobierno mexicano las distribuirá entre la población fronteriza para acabar con las restricciones a los cruces terrestres impuestas por la pandemia. En Baja California ya aplican las vacunas que Estados Unidos donó a México. Son un millón 350 mil unidades de Johnson & Johnson que permiten al gobierno mexicano extender la vacunación a los jóvenes. No había todavía la convocatoria para los de 18 a 39. Ya que se pudo, pues ya vine. Las aplicarán en 39 municipios limítrofes del norte para reactivar la economía de toda la franja fronteriza. El millón de vacunas que está hablando Estados Unidos no es para otra cosa más que para poder abrir la frontera lo más rápido posible. Hace un año tres meses que solo permiten entrar por tierra a viajeros esenciales. Pero para reabrir el paso al turismo, las autoridades dicen que también es necesario retirar el campamento de solicitantes de asilo de la carita del Chaparral. El gobierno baja californiano retiró los sanitarios portátiles que les había instalado. Ahora esta gente, ¿dónde van a ir los niños a hacer desmayos? Los vecinos del lugar también piden que los reubiquen. ¿Cómo van a abrir la frontera? ¿Por dónde van a entrar los peatonales? El interés por normalizar los cruces fronterizos no está solamente de este lado porque hay gran interdependencia económica en esta región binacional. Tan es así que a finales de mayo California donó 10 mil vacunas para trabajadores mexicanos de empresas estadounidenses que operan en esta ciudad. El programa se ha ido extendiendo desde entonces. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y de Tijuana pasamos a la ciudad de Nueva York porque allá continúa aumentando la cifra de vacunados contra el COVID-19. Laura Sepúlveda exploró con las autoridades los datos relacionados con la comunidad latina porque no está claro si el aumento se debe a la vacunación de los residentes o a los turistas que han venido llegando al país. El gobernador de Nueva York anunció la meta de vacunación que determinará una reactivación económica activa en el estado. Cuando llegamos al 70% entonces me siento cómodo diciendo a la gente de este estado, podemos relajar prácticamente todas las restricciones. Estamos en 68,6, casi llegamos. En la Gran Manzana, según reportes oficiales, el 38% de la población que ha recibido al menos una dosis es latina y el 32% de ellos han sido completamente inmunizados. Ante el aumento de la población protegida, la Voz de América le preguntó a María Soto del Departamento de Salud de la ciudad cuánto de este porcentaje corresponde a turistas y este detalle de las cifras se desconoce. La razón, asegura, es para proteger la privacidad de los datos de los neoyorquinos. Es muy importante de no estigmatizar a nuestra comunidad mucho más de lo que ya ha sido estigmatizada preguntándoles o pidiendo documentos extras o identificaciones extras. Así, la cifra de cuántos son los residentes de Nueva York de origen hispano que se encuentran vacunados no es clara y contrasta con las estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Sus datos revelan que al 7 de junio, solo el 15% de los vacunados eran hispanos y algunos otros aún no están convencidos de vacunarse. Muchos están inseguros de que la vacuna esté buena o no. Según las declaraciones entregadas a la Voz de América, el Departamento de Salud de Nueva York no contempla por lo pronto hacer una distinción de los inmunizados pese a que la cifra influirá en decisiones como la rapidez con la que se decida la reapertura. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y tras años de lucha de la comunidad negra en Estados Unidos, la Casa Blanca decretó feriado nacional el 20 de junio, día en que se celebra la emancipación de los afroamericanos durante la esclavitud. José Pernalete nos explica lo que representa esta decisión para esta comunidad. La reivindicación de las libertades civiles en la comunidad afroamericana de Estados Unidos se vuelve motivo de celebración nacional a partir de este 2021, luego de que el presidente Joe Biden firmara la ley que designa el 19 de junio como día de la emancipación. En la Casa Blanca se destacó el valor de la lucha de la comunidad afroestadounidense para acabar con la esclavitud. Cuando establecemos un feriado nacional hace una declaración importante. Los feriados nacionales son algo importante. Estos son días en los que nosotros, como nación, hemos decidido detenernos y hacer un balance y a menudo reconocer nuestra historia. La historia reciente ha reafirmado la lucha racial en las calles durante el último año en Estados Unidos ante el reclamo de justicia por la muerte de George Floyd. Su muerte en mayo de 2020 durante un procedimiento policial en Minneapolis desató protestas en toda la nación. La periodista y escultora Dana Keane recuerda los eventos que movilizaron a ciudadanos en demanda de justicia. Este es un ajuste de cuentas que hemos presenciado después de los asesinatos de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. El mundo se ha despertado a la realidad y a la verdad de nuestra vergüenza y debemos aceptarlo. Y esto es más grande que yo. Esto es más grande que todos los que hemos trabajado en esto. Este sábado se prevén diversas actividades culturales en ciudades de Estados Unidos en celebración del Día de la Emancipación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Cuando regresemos, cientos de menores no acompañados salen de Venezuela. Les contamos por qué. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. ¡Gracias! Nicaragua se ha convertido en una tierra de opresión. Las autoridades de ese país han arremetido contra políticos opositores a medida que se acercan los comicios presidenciales de noviembre. Pasamos a Colombia porque pese a más de un mes de manifestaciones y pérdidas de alrededor de 10 millones de dólares, analistas proyectan que la economía podría crecer por encima del 5% este año. Jair Díaz tiene el reporte. Más de 50 días completa el paro nacional en Colombia. Un estallido social que no solo ha dejado pérdidas en vidas humanas, sino también elevados daños económicos. Hemos visto en nuestro país bloqueos en vías, bloqueos en carreteras que han afectado a millones de ciudadanos. Según el analista del empleo y desarrollo económico de ProBogotá, David Mejía, las manifestaciones no impedirán que la economía crezca en un ritmo del 5,6% en 2021. A pesar de las protestas y el paro que han mostrado varias pérdidas, sobre todo para el sector de comercio, igual se puede mantener esta inercia de crecimiento que si bien por lo menos hemos retomado una senda de crecimiento positivo. Para el gobierno de Colombia, el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 refleja el crecimiento durante el primer trimestre del año, a pesar de los bloqueos en las principales vías del país. El resultado muy bueno que tuvimos en el primer trimestre del año 2021 en materia de crecimiento, así como también el acuerdo sobre medidas que permitan estabilizar las finanzas públicas. La economía colombiana se expandió en 1% durante el primer trimestre del año, lo que representa una buena señal para los analistas luego del desplome del 8% ocurrido en 2020 durante la pandemia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Unos 25 mil adolescentes venezolanos han migrado desde el 2015 solos hacia Colombia y Brasil, escapando de la crisis humanitaria que atraviesa su país. Adriana Núñez nos da los detalles. La mayoría de los niños y adolescentes que salen de Venezuela sin sus padres o representantes tienen entre 12 y 17 años y se trasladan a pie por los caminos ilegales que comunican a Venezuela con Colombia. De acuerdo con el informe Pequeños en Movimiento, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello. Salen con el consentimiento de sus padres porque sus mismos padres a veces les obligan a irse del país para que sean ellos quienes provean de alimentos a su familia en Venezuela. La mitad de estos jóvenes migrantes no tienen documentos de identidad ni un plan claro en el país de acogida, por lo que según los investigadores se confían de las recomendaciones que obtienen de otros caminantes. Algunos de ellos no salen solo para buscar mejores oportunidades, sino para escapar de la violencia de bandas armadas. Esto obligaba a que estos niños pues huyan, principalmente en el caso del arco minero, muchos niños se ven en la necesidad de irse a Brasil para no ser reclutados y obligados a trabajar en mí. Tan solo entre octubre de 2020 y febrero de 2021, 430 menores de edad se han ido de Venezuela por las fronteras terrestres sin un padre o tutor que los acompañe. La Universidad Católica Andrés Bello advierte que en el camino estos jóvenes pueden ser captados por grupos guerrilleros y ser sometidos al tráfico de armas o prostitución. Y al volver, satélites de la NASA registran una mirada diferente de nuestro planeta azul. Quédese con nosotros. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua, como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Más de 20 satélites de la NASA recogen una gran cantidad de información que ayuda a salvar vidas en la Tierra. Alonso Castillo conversó con la científica encargada de analizar todos estos datos y nos cuenta cuáles fueron sus conclusiones. La Tierra puede verse desde el espacio con un ángulo insuperable, ya que se puede detectar, investigar y analizar la formación de gigantes compuestos de aire y de agua. La científica de la NASA, Marangeli Cordero Fuentes, nos dijo que ese organismo tiene en la mira a estos fenómenos con más de 20 satélites. Este tipo de instrumento es único. Nosotros podemos utilizar estos satélites porque nos dan una impresión mucho más grande en el planeta. Podemos ver en qué áreas los huracanes se han estado desarrollando. Y no solamente en espacio dos dimensional, pero también tridimensional, donde podemos ver estas bandas, las bandas más fuertes de precipitación y viento. El 2020 terminó dando un número récord de tormentas en el Atlántico Norte. Estos datos que obtenemos en satélites y transferirlos a las personas que están tomando decisiones, cómo nuestro planeta funciona y cómo estos huracanes o tormentas se van desarrollando durante la temporada. Según la investigadora, los pronósticos indican que este año no será tan activo como el pasado, pero tampoco será una temporada que pasará desapercibida. El pronóstico nos da actividades sobre promedio cuando viene al desarrollo de tormentas y huracanes en el Atlántico. Unas temperaturas terrestres que rompieron récord. Y a medida que estas temperaturas van en aumento, pues aumentan a 26.5 grados o más. Tenemos unas probabilidades más altas de tener huracanes. Alonso Castillo, Bosa América, Miami. Uno de los diamantes más grandes del mundo ha sido descubierto en África. Pesa 1.98 kilates y se cree que es la tercera piedra preciosa más grande jamás extraída en el planeta. Fue descubierta por una compañía de diamantes en Botswana, que esta semana se la entregó al presidente de ese país. El gobierno anunció que las ganancias del diamante se utilizarán para promover el desarrollo nacional. Así nos despedimos por hoy. Nos vemos la próxima semana.